Música Siempre estás fumando Peinas tienes 10 años Llegas tus diorros Salas y las lapas ¡Ey! ¡Ey! Siempre estás fumando Peinas tienes 10 años Llegas tus diorros Salas y las lapas Eres como honesta Eres como honesta Comunista de verdad Eres como honesta Eres como honesta Comunista es verdad Nunca nadie duda De tu gesta universal Nunca nadie duda De tu obra ser igual Eres como honesta Eres como honesta Comunista de verdad Eres como honesta Eres como honesta Comunista es verdad Nunca nadie entendió Que te llamaran a moral Nunca nadie creía Tu compromiso ejemplar Tienes fama de cruel Tienes fama de cruel Toda el cesta estaba bien Sin experiencia militar Sin experiencia militar Tu edad Tienes fama de cruel Que la fiesta estaba bien Tu ataque nuclear No nos puede traer No nos puede traer No nos puede traer Tienes fama de cruel No sabemos ni por qué No nos puede traer No nos puede traer Cuando me dijiste de ingresar Nunca lo dudé Nunca lo dudé Fue lo más Siempre fui muy débil ¿Qué más da? Si alguien me dirige Mejor si era Cuando me dijiste de involuntar Tomar mi dinero Fue genial Y es que mi familia No la entendió Yo solo quería Mis ases indianas ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Bújame un par! ¿Dónde vas? ¡A pagar! ¿Dónde estás? ¡De la Santa Fan! Hay una cosa que te quiero decir La China socialista No es para mí Hay una cosa que te quiero decir Si no tienes pasta Mejor delinquir Hay una cosa que te quiero decir Facete de palmas Pa' freer Hay una cosa que te quiero decir No sé nada Paso de ti ¡Wa wa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!